El American Star se quedó para siempre en Fuerteventura en 1994. Tras décadas siendo un crucero de lujo, iba a reconvertirse en un hotel flotante en Tailandia. Pero la fuerza del mar impidió que continuara la travesía. Jorge fue uno de los majoreros que durante siete años estuvo entrando en el barco. Cuando empezó la mar a darle castigar, entonces ya nos dimos cuenta que o aprovechábamos y sacábamos las cosas o la mar se lo llevaba como se lo ha llevado. Los testigos cuentan que adentrarse en el buque se convirtió en una adicción. Es como meterte en un mundo desconocido. Entras allí, nada más que entrar allí, trabajar de lado, el barco estaba de lado, escorado, tenías que ir haciendo equilibrio. Te resbalabas y salías corriendo por allí. Nos ponían los pelos, nos miraban, los pelos de gallina. Pero también una hazaña peligrosa en la que murieron seis personas. Había gente que iba nada más que a presumir y muchos de los que iban a presumir se ahogaron allí. Uno de los dueños del barco intentó retirarlo, pero el mar nunca se lo permitió. Tenía pensado reflotar un trozo, pero ya cuando vio la mar, no, no, al final no pudo. Los restos del American Star reposan en esta playa de Garcey, en la costa oeste de Jandía. Durante la segunda mitad del siglo XX fue el trasatlántico más grande y lujoso de todo el mundo. Bautizado en 1940 por la primera dama de Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, cuentan que entre sus pasajeros más ilustres estuvo el pintor Salvador Dalí. En la actualidad, muchas viviendas de Fuerteventura guardan piezas del barco, también negocios como esta cafetería que cuenta con las maderas, los ojos de buey y hasta la cartelería original. ¿Volvería otra vez a entrar? ¿Volvería a vivir esa experiencia? Pues sí, y ahora volvería otra vez. Historia de Fuerteventura guardada bajo el mar.